Torre fuerte es el nombre del Señor, y los gustos serán en ella resguardados y sanados. En estos tiempos que corren, no hay baluarte más alto que la fe. Una fe desmedida volcada en la nostalgia de la circunstancia donde nos aferramos a los recuerdos de gozo. Volverán las oscuras golondrinas, y los paseos por tus calles, y las sonrisas vistas, y amaneceres por descubrir, junto a ti. Transcurre la vida en soledad abrumadora, y la memoria va calmando al corazón impaciente por reencontrarte. Es el silencio, la melancolía del pasado intacta, la llama apagada pero que aún ardiente, hace estragos por herir el alma cada vez que te añoramos. Y volverá, y estaremos esperándote. Será entonces cuando todo cobre sentido, cuando el mundo te conciba expectante ante las vísperas de una nueva era, cuando tengamos en nuestras manos las armas para sanar tanta tristeza, para abrazar, recordar, sentir, una señal perecedera que marca el camino entre las antífonas. Que nos devuelve en su medida, la caricia que tanto ansiamos. Siguen las lágrimas impregnadas en la crónica de su pañuelo, refugiadas en su perfecta dulzura. Tabernáculo de promesas efímeras, escritas en suaves pétalos deseosos de acariciarte. Esperaremos eternamente un soplo de brisa de mar en calma, y te diremos tantas cosas. Necesitamos de la fe, invicta ilusión de los reencuentros con sentimientos a los que solo tú alcanzas. Tantas personas que están grabadas en el brillo de tus ojos, tantos besos que quedan por darte, tantos anhelos aferrados en ti y a tu palabra. Faltarán manos arrugadas que la sienten muy cerca. Vendrán nuevas miradas que, atónitas, descubrirán la frescura de tu esencia. Pasará el tiempo, la vida, y tú estarás siempre donde los recuerdos te florezcan, donde suene un latido a tu compás, donde la memoria te dibuje y solo seamos capaces de recordar tu cara. Bendito requiebro de ternura desmedida engalanada, para hacerse devoción a través de los tiempos. Eres luz que guía al mundo hacia el puerto prometido. Eres puñal que abre las entrañas del alma y cura ahora más que nunca. Eres el cielo que añoramos y sin ti estamos perdidos. Resguarda y sana nuestro amor para que podamos echar anclas, siempre allá donde tú estés, en la ciudad de la esperanza. ¡Gracias por ver el video!